Es así como nos demuestra toda esta manifestación, toda expresión de cultura, la reina del gran poder. Así es, ella se llama Yara Erika Rojas Choque y pertenece a la Morena de la Gestión Majestad Bolivia, para gestiones de encuentro de los grandes. Actualmente representa a la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder. Yara, ¿cómo estás? Bienvenida y felicidades por este título. Muy buenas noches, gracias por la cobertura, la visión. Pues sí, muy orgullosa de ser la reina del gran poder, llevar esta entrada tan bella a toda nuestra Bolivia, a los extranjeros, a los turistas. Y les invito cordialmente a que vengan a conocer esta maravillosa entrada que se realiza aquí en La Paz. Así es, Yara, pero queremos conocer un poco más acerca de ti. A ver, cuéntanos, ¿desde hace cuánto tiempo ya que formas parte de la festividad del gran poder? ¿Y cómo iniciaste a bailar en él? Bueno, yo ya bailo tres años. Este año tuve el honor ya de representar a mi fraternidad y ser la reina del gran poder. Siempre bailé en La Morenada, me encantó desde niña y tengo el orgullo de hacerlo esta vez. ¿Qué es lo más lindo, lo más gratificante de formar parte de esta entrada, de esta manifestación cultural? Bueno, de disfrutar toda la cultura, las costumbres, toda la belleza que podemos mostrar los bolivianos, de tantas cosas que podemos mostrar como cultura, como danzas. Es la verdad muy bello, ¿no? Este año es muy importante, Yara, para el gran poder y justamente es por eso que cada una de las fraternidades están cambiando un poco algunos estilos respecto a los diseños de sus trajes, respecto a los colores. En el caso de tu fraternidad, ¿cómo se está trabajando en ello? ¿Qué cambios, qué novedades vamos a tener en esta entrada? Bueno, la criada de Fondamérica es su ropa, siempre respetando las reglas que se ha planteado en la Asociación de Conjuntos Folclóricos, fuera de transparencias, llevando siempre la elegancia de la Chola Paseña, porque también la Chola Paseña es un patrimonio cultural y hay que también mantenerlo así, ¿no? Así es, sin duda, Yara. Muchas gracias, pero ¿sabes qué? Tenemos todavía más invitadas esta noche, para que así todos ustedes puedan disfrutar aquí un pequeño adelanto de la festividad de Gran Poder. Adelante, por favor, porque esta noche nos acompaña la señorita Gran Poder, Jael Daza, que nos muestra un poco de la danza de la Cuyahuada. Bienvenida, Jael. ¡Qué alegría, qué carisma, Jael! Bienvenida a Hora 23. ¡Qué gusto de tenerte esta noche ya con este título de señorita de Gran Poder! A ver, cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu elección? ¿Cuáles han sido aquellas características que han visto los jurados para darte este título? Ya vimos un poco de ellas. Bueno, buenas noches, gracias por la cobertura. Y bueno, muy feliz de obtener este título. Creo que ninguna de las chicas, o hablando por mí, no esperaba obtener un título tan grande. Estamos muy felices de todo lo que estamos pasando, por todos los medios que hemos ido, por conocer a tanta gente tan linda, y poder estar en el palco el día sábado, el día de mañana, para observar a todas las fraternidades. Sin duda. A ver, Jael, cuéntanos un poco acerca de hace cuánto tiempo ya formas parte del Gran Poder de esta fraternidad de la Cuyahuada, y las principales características de esta danza que ustedes estarán presentando mañana ante tantas personas que llegan del interior y del exterior del país, para ser espectadores. Bueno, yo estoy con la fraternidad Cuyahuada a los X del Gran Poder. Ya sería mi cuarto año bailando con ellos. Entré mediante tíos y amigos. Y bueno, las características. Creo que una de las cosas más conocidas de nuestra fraternidad de la Cuyahuada es nuestro grito, que siempre hacemos X, Gran Poder. Muy bien. Muchas gracias, Jael. Bienvenida nuevamente. Y tenemos una invitada más en esta noche. Ella es la señorita Dirección de Culturas. Su nombre es Vanessa Isicagua Karimamani. Poderosa Inimani, gestión al Madrid hay corazón. Bienvenida, Vanessa. Bienvenida, qué lindo baile que nos muestras esta noche. Estoy muy feliz, muy feliz de estar en tu programa, la verdad, y muchas gracias. Cuéntanos un poco más acerca de este título que recibiste como señorita Dirección de Culturas. Me siento muy feliz acerca del título, también muy sorprendida por la bendición que me ha dado el Tatita, ¿no?, del Gran Poder. La verdad, no me lo imaginaba, pero me gané este título. ¿Cuánto tiempo bailando en el Gran Poder, Vanessa? Con este ya cumplo mi bendición, son tres años. El primer año empecé en tropa, en el segundo año ya empecé como guía, y el tercer año ya el Tatita me mandó la bendición de poder representar a mi fraternidad, que es la poderosa Inimani, en la gestión de alma, vida y corazón, y representar como reina, ¿no?, y ahora es lo que soy la señorita Dirección de Culturas. ¿Cómo te sientes de que esta festividad en la cual tú participas desde hace tres años, Vanessa, esté tan cerca de ser declarada un patrimonio intangible y tangible de la cultura y de la humanidad ante la UNESCO? Un título que todos esperamos, todos los deseamos. Claro, no te imaginas cómo me puedo sentir, la verdad me siento muy feliz, pienso que es una bendición que el Tatita nos está mandando como para postularnos ante la UNESCO, la verdad me siento muy, muy feliz, espero que sea aprobada de todo corazón, y siempre mostrar, ¿no?, que Bolivia tiene cultura, Bolivia es tradición, y Bolivia tiene también gente hermosa, ¿no?, como podemos ver en otros países que tergiversan y nos roban nuestras danzas, ¿no?, y yo pienso que si nos postulamos ante la UNESCO, se va a declarar patrimonio cultural y va a decir que Bolivia no, Bolivia tiene danzas, y Bolivia también baile y muestra cultura con la UNESCO. Así es, eso depende mucho de todos los fraternos, de los espectadores, de los turistas, de todos los que formamos parte de esta festividad. Tu mensaje final para todas estas personas, para que logremos que la festividad de gran poder pueda ser declarada patrimonio ante la UNESCO. Yo les pediría a mis hermanos fraternos que, por favor, si compartan bebidas alcohólicas, no lo hagan en exceso, disfrutemos esta fiesta de gran poder, siempre con la bendición del tatita, recordemos que estamos postulando ante la UNESCO, y este es un beneficio para nosotros mismos. Así es. Ese sería mi... Tu mensaje también, Jael, para que todas las personas puedan disfrutar sin exceso, sin peligro, sin violencia de esta festividad. Demostrando lo mejor que tenemos de nuestra cultura. Claro, yo creo que el alcohol no está mal consumirlo, simplemente que medirse, porque se puede compartir, nadie les niega, pero medirse para no arruinar, porque arruinan toda nuestra cultura, no se ven más solo esas personas, nos hacen ver mal a todos. Así que, por favor, que todos se midan, y disfrutemos más que todo la fiesta, nuestra cultura y la devoción por el Señor. Y, por supuesto, la reina del gran poder, quiero invitarlos a todos ustedes a que puedan disfrutar de esta expresión cultural, que ya mañana, desde tempranas horas, estaremos viviendo acá en La Paz. Sí, bueno, mañana se realiza nuestra gran fiesta de los paseños, ¿no? Quedan cordialmente invitados los hermanos bolivianos, bueno, extranjeros, turistas, que quieran conocer esta bella entrada, y que siempre bailamos con fe y devoción, quedan cordialmente invitados, que nosotros los estaremos recibiendo con los brazos abiertos. Bueno, gracias a las tres, contamos con la presencia esta noche de la reina y señorita del gran poder, y la señorita Dirección de Cultura.